¡Hey! Muy buenas Jones y sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Battlefield Hardline Y bueno, donde lo dejamos en el anterior Let's Play estamos a punto de iniciar este nuevo episodio El nuevo episodio número 9, Día de la Independencia Obviamente episodio en el juego, no diferenciar con episodio de la serie en Youtube Y bueno, tenemos dos que capturar a Kelly, a Derek y a Sarah Jones A ver como nos va en este nuevo episodio Radios, uniformes, C4, equipo de buceo, arneses, cables y... Un robot que abre cajas fuertes Estamos listos, ¿no? Sí, listos Vamos a mí, a mí Espera, hay que dar la última pasada a este sitio, no hay que dejar nada que nos incrimine Vale Avísame cuando termines ¿Qué coño es ese sitio? ¡Oh, mierda! ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Dónde está? ¿Leías que podías esconderte de mí, Mendota? Yo te lo enseñé todo ¡Oh, no! Esto dar de mierda ¡Oh! ¿Pinche eso dar? Casi que no, loco ¡Eh! 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 Tranquilo, Uber Sí, está bien Es Dose ¿No vas a contestar y saludar? Directo al buzón de voz del muerto Espera, ¿qué haces? Dose querrá estar informado Le he mandado un informe Te hago algo en los dientes, loco A ver, creo que volvimos a Miami Vamos, Tyson ¿Dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí Ha pasado más de una hora Quizás se haya perdido En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque No es tan difícil Chicos, lo siento Me he perdido ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil Encontrar el desagüe no tanto Hay más tubos que en el órgano de una iglesia Eh, Tyson, apártate de las cámaras Relax Lo único que ven es a un limpiaventana Es muy trabajador Preparad el cable Vamos a entrar Mínimo contacto por radio hasta que salgamos Entendido Bueno, operación Muy parecidas a las de GTA V Eso me acuerdo a una misión de GTA V, loco Eso es lo más parecido a un GTA en Miami Que lo que podemos mirar hasta el momento, creo, ¿no? ¿Podría Dose haber puesto su despacho En un edificio más tenebroso? Agradece que esté en ese edificio Si no estaríamos medidos Oye ¿Todos los rascacielos de aquí Tienen un depósito de agua en el tejado? La mayoría Evita que se muevan en la estación de huracanes Tío Entre los ascensores biométricos Y todo el cristal blindado Dose pensará que su ático Es prácticamente inexpugnable Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos Tyson lanzará el cable en cualquier momento ¿Y si corremos más rápido, loco? Ahí está la furgoneta Algo raro está pasando aquí, ¿no? Hasta Homer miró al lado A ver ¿Tengo que tener esa camioneta? Dame solo un Vamos Tenemos poco tiempo a Boomer Sí, lo sé Una cosa, chicos ¿Estáis seguros de esto? Es un poco tarde para eso, ¿no? Oye, solo pregunto Si tropecientos millones de litros de agua Estuviera a punto de caerme En la cabeza U ochocientos mil litros Da igual Me gustaría que alguien comprobase que es seguro Solo tengo Si tienes otra forma de llegar al ático Te escucho Volar el tanque estabilizador fue idea tuya Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo Dios Tyson cumple el horario previsto Dame el T4 Aquí está ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres Vamos, acabemos con el... Ahí se dice el humor Tío, debería estar ahí arriba con el bestia ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor y no Pásalo bien Ahí está, boomer Bueno, creo que tenemos que cambiar de armas Porque esta no nos va a servir mucho Necesito un arma común y corriente Yo diría que... La... P40 nos iría... P40 nos iría muy bien Con una mira de estas Este asesorio Una mira láser Y la boca No me gustaría que fuera Un silenciador Ya que no se ve mucho Y con este... Vamos, vamos Uy, nos vamos con la de P40 O sea, el daño es menor Pero... El... Es super... La P90 Es super rápida, loco A ver... Voy con esta mira Mira láser Y subamosle Para la precisión Cañón pesado Y con... Aquí me voy a ir con Este... T62 Listo, nene Ahora sí Vamos a la marcha Si quieres ver el vestíbulo El apartamiento de la derecha Tiene una buena vista Hay varias formas de entrar Eso parece Un muelle de carga de entrada Estadera entre suelo en el lateral Y también la puerta principal Y muchos guardias Muchos guardias A ver ¿Cómo entramos a este estacionamiento? Creo que se refiere a este de acá, loco ¿Cómo? Creo, me imagino que es para escanear todo esto A ver... Rápido Subamos Por aquí Hasta el último piso, loco A ver Ese señor es de Cactur Y es un guardia de seguridad Que líder es A ver si no se mueve Para proteger una oficina El puto 4 de julio Tenemos como el... Ah, claro Y es el 4 de julio Oye, protegemos lo que nos pagan por proteger El jefe decide cuántos hombres quiere El jefe tiene un presupuesto limitado El doble de hombres La mitad del muerto A ver De pronto chicos Que no esté viendo Acá había otro más Aquí está la alarma Me parece curioso Que no esté viendo A ninguna gente más Bueno, creo que por la parte de atrás Incluso no... No sé Si se puede salir por acá Claro, por la parte de atrás También hay Los agentes de la policía de Miami Se enfrentaban a una ciudad llena de extraños Nuestro trabajo era encontrar a los criminales Antes de que pudieran cometer el delito Hay quien lo llama agresividad Yo prefería llamarlo iniciativa Los hombres y mujeres bajo mi mando Eran el ejemplo a seguir en Miami Si rompías el acuerdo que aceptabas Al ponerte el uniforme Nos encargábamos de ti Si traficabas con drogas Nos encargábamos de ti Y no lo digo de buenas Si la cagaras No, usted leería su libro Deja eso, tío Por algo nadie lo ha comprado Como que le sacó hasta un libro, loco Estuvo ocupado el chico A ver Vamos a hablar por aquí Rápido y sencillo, loco A ver si nos metemos por la parte de atrás Segundo piso Primer piso ¡Ay, marica! ¡Qué idiota! Amigo No, loco No, ir al punto de control No me la puedo creer Porque disparé ¡Ay, loco! No me gusta cargar el punto de control Sé que es muy malo Pero es que literalmente Si quieres ver el vestigulo El apartamiento de la derecha Tiene una buena vista Hay varias formas de entrar Eso parece Un muelle de carga detrás Escalera al entresuelo en el lateral Y también la puerta principal Y muchos guardias Muchos guardias Tratemos de entrar por la parte de atrás Que es donde yo quería entrar Día y noche Los agentes de la policía de Miami Se enfrentaban a una ciudad llena de extraños Nuestro trabajo era encontrar a los criminales Antes de que pudieran cometer el delito Hay quien lo llama agresividad Yo prefería llamarlo iniciativa Los hombres y mujeres bajo mi manto Eran el ejemplo a seguir en Miami Si rompías el acuerdo que aceptabas Al ponértelo un... ¡Mierda! ¡Disparadle, joder! ¡Por ahí! ¡Vamos! No, ya el punto de control Loco, ¿por qué? ¿Por qué me vio? No me la puedo creer, loco ¿Cómo es que me vio? ¿Cómo es que me vio? Si puedes ver el título El apartamiento de la derecha Tiene una buena vista Hay varias formas de entrar Eso parece Muelle de carga detrás Escalera al entresuelo en el lateral Y también la puerta principal Y muchos guardias Día y noche Los agentes de la policía de Miami Se enfrentaban a una ciudad Llena de extranjeros Nuestro trabajo era encontrar A los criminales Antes de que pudieran A ver, chico Tú pa' casa ¿Se va a poder poder abrir? No Entremos por aquí Y entremos por aquí Aquí está lo de la Lo de la alarma, loco O sea, activo la alarma Siempre en sigilo De hecho, si nos quise aquí Vámonos, vámonos De aquí A ver, debemos ir a curar a uno ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me la puedo creer! Que hubieran matado Esa estúpida manera, loco ¿Será que se guardó Punto de control? Estamos llevando Demasiado tiempo Con esa estúpida No, otra vez Desde el principio ¿No está yendo tan bien, loco? Era el entresuelo en el lateral Y también la puerta principal Y muchos guardias Muchos guardias Día y noche Los agentes de la policía de Miami Se enfrentaban a una ciudad llena de estratos Nuestro trabajo era encontrar a los criminales ¡Ejo! A ver, eso es lo que hay ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Pero! A ver A ver, llegamos a este Vamos por aquí Ahora vamos a esta puerta Todo lindo Todo correcto Lo que me alegro Exactemos esto A ver Vamos a... Mierda Hay que intentar otra cosa ¿Por qué no te concentras en estos monitores? Cuidado, nene Que viene alguien por acá A ver A ver chaval Pa' tu casa A ver ¿Qué da en esta puerta? Ay, el loco hay algo que tenemos que extrañar acá listo todo desbloqueado por acá me falta largámonos de aquí largámonos de aquí chicos estoy en la planta 19 pero está llena de guardias vale pues vamos hasta la 20 atácalos desde arriba bien que hacías el 4 de julio cuando eras pequeño poner salsa de pescado en los perritos ver cosas explotar salsa de pescado eso cual es no la conozco bienvenido a Prefere Taucoms estoy fuera de mi despacho que hace esquina parece que está en obras vamos para allá no te muevas si si hay problema supuestamente aquí hay algo que escanear ah acá hay alguien que tenemos que capturar loco pues de hecho creo que viene para acá o no aquí está la de la alarma perfecto vamos a dar igual algunas cosas tenemos alguien por aquí tenemos algo que escanear alguien se ha dejado un ataque mira si está desprotegida a ver escaneamos esta tablet carta de policía a Chicago perfecto a ver amigazo tú tranquilo yo nervioso a ver amigo para tu casa uy había armas de los que creía loco vamos a ver si puedo hacer que se vayan para allá vamos a ver si puedo hacer que se vayan para allá pero que coño y vamos por aquí a ver si puedo hacer algo más que todo por esas oficinas tratar de de capturar a todos los que podamos para que no nos molesten más adelante por ejemplo ese está totalmente solito a ver acá hay otro chico ¡eh! ¡eh! levanta las manos si no las agres y lo es tu liruda ¡attensión! ¡lo veo! ¡sí! y a los más vale que este cristal se lo va de mal a lo que está ¡oh! ¡cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo ya! Eso es lo que necesitaba, reducir a ese tipo ¡Por allí! ¡Perfecto! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Seguro! ¡Dows estáis pirados! No sé, pero algo me dice que algo raro pasa ¡Vamos arriba! A ver... ¿Qué podemos colocarnos aquí? Bueno, al parecer nada A ver... Tengo que hacer algo acá arriba Tengo que ir al segundo piso Vamos al segundo piso, guacho Espero que no se hayan dado cuenta En todo el edificio de los disparos Tan locos que hubieron acá ¡Vamos al despacho de Dows! A ver... Pero como... ¿Cáles es el pinche sensor del despacho de Dows? ¿Qué? ¿Dónde subo? Mi compañera es... A ver... Pero yo no sé... ¡Ah, claro! Aquí hay más escaleras A ver... Vamos para acá Y abramos esta puerta El supuesto despacho de Dows A ver... Hackeamos esto... Corredos de ordenadores de Dows Perfecto... Eso va a servir demasiado... Y ahora... Encuentro al accesor privado, loco Ponte la máscara ¿Estás seguro de esto? Oye... Si queremos el dinero... Tengo que pulsarte... Este botón... Vale... En Los Ángeles me dijiste que confiar en ti... Y lo hice... Y mira lo que te ha llevado... Di relax, Kai... Va a funcionar... No tengo ni idea de si funciona... Supongo que ahora me toca a mí confiar en ti... Oh no... Oh my god... Oh no... Oh my god... Oh my god... Oh my god... Oh my god... Esto es demasiado loco... Si se juntó todo el edificio... ¿Cómo es que había tanta agua? No tiene sentido ¿Cómo puede haber tanta agua? Loco, me imagino todos los guardias de seguridad Ahogándose ¿Qué pasa con esto? Oiga, pero había otro Un asesor arriba Ah, no, no, mira un asesor Es como que una parte para A ver, creo que era Una puerta, listo, ahí estamos entrando ¿Estás bien? Sí, pero dejemos entrar a Tyson Deprisa, alguien llamará a la policía por la explosión Lo dudo Dose no querrá que la polius mee por aquí A ver, piche Tyson ¿Cómo te abro, loco? Buscaré algo para abrir las puertas Pero, a ver No veo nada Como que tenga pinta de abrir puertas Cuando quieras Sí, Tyson, tú tranquilo Pero es que no veo nada Que tenga pinta de abrir puertas Esa pantalla táctima Abrirá la puerta Ay, gracias Ya estamos Bueno, me alegra ver que ambos seguís vivos Admito que, para haber sido poli Dose tiene gusto Eso Es una mesa de centro de 24.000 dólares ¿Conoces esas revistas para ricos Que en realidad ningún rico lee? Estoy suscrito a todas Yo aprecio la calidad No como vosotros Par de gañanes Venga Que el bestia se ponga a currar en la reserva Vale ¿Dónde demonios está? Oh, mierda Buena pregunta Ay, no la puedo creer Que yo soy un pez y un buscador A ver si puedo escanear esto Sitio web del banco Dawe está transfiriendo dinero desde la empresa a sus cuentas personales Y no era la paga de navidad Esto es a proporción indebida Para actuar con tanto descaro Debe Debe estar protegido por los cuatro costados Para Ed Kwaes Depósito ingresado 3.200.000 Uy, loco Cuentan Abonadas Dying with Julian No me la puedo creer Edward Dawes Están sus matos De entrenar Policía de Chicago Uff Esto es demasiada información, loco Demasiada informaciones A ver Bueno, acá hay Un bario abanico de armas A ver, guacho ¿Dónde pueden creer Que esté la caja fuerte? ¿Has estaneado la zona de la chimenea? A ver Pero bueno chicos Yo creo que eso lo podemos hacer en el siguiente let's play Muchas gracias por haberme acompañado Ya saben que hacer Denle like Suscribanse Compartan este video con tus amigos Y nos vemos en el siguiente let's play Hasta la próxima Adiós 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 Adiós